Desde este escenario, les comparto mis versos, estos versos que salieron desde el fondo de mi alma. Estoy aquí, cantándole a la vida, repasando detalles, untándoles rima. El tiempo pasa, como agua bajo el puente, el olvido transforma, en pasado el presente, convirtiendo un retoño, con todo y primavera, en quejido de otoño, en soledad de hoja seca. Detendré ese correr, este afán desbocado, trataré de cifrar, lo que se queda ignorado. Despertar por mi cuenta, del yugo de la prisa, desfilar con quien lleva, de estandarte una sonrisa. Disfrutar sin reservas, la bendición de un saludo, evitar que un complejo, la felicidad tome en ayuno. Tan por eso que voy, cantándole a la vida, remodelando en ritual, lo que se hizo rutina. Apostando con fe, ante el capullo de una flor, rogando al mañana, le convierta en semilla de amor. Del romántico palmarino, cantor, con arreglos musicales, de José Estrada.